Música Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, una escuela prestigiosa y de una exigente formación que desde hace más de 30 años imparte formación en psicoanálisis tanto en Europa como en Latinoamérica. Trabajo en Málaga, en una consulta en calle Esperanto, y en Madrid en la consulta en calle Ventura Rodríguez. Muchos de ustedes se preguntarán, y aún muchos pacientes acuden a la consulta en sus primeras entrevistas con esa duda, ¿para qué me puede a mí servir el psicoanálisis? Entiendo que de alguna manera necesito ayuda, necesito orientación, pero no sé lo que el psicoanálisis puede aportarme para poder sentirme mejor o resolver el problema que me aqueja. En estas circunstancias uno podría darle toda una explicación teórica para de alguna forma desentrañar ese cuestionamiento del paciente, pero bien es cierto que también hay que darle tiempo para que a través de esos primeros contactos, de esas primeras entrevistas, pueda por sí mismo y a través también de la conversación que se va generando, darse cuenta de qué cosas son aquellas de las que tiene que hablar con el profesional y de qué forma va a ser una nueva manera de conversar que nada va a tener que ver con lo que uno pensaba que era un psicólogo o con lo que uno pensaba que era un psiquiatra o con lo que uno pensaba que era un psicoanalista. Es una nueva forma de conversar que va generando cambios en uno mismo, que va generando un bienestar que a veces uno no sabe explicar que se debe a ese mismo trabajo producido en el contexto de la terapia, pero lo cierto es que es el único medio para conseguir unos resultados duraderos y efectivos, que no hay caminos alternativos para conseguir ese mismo fin. Hay muchas formas de sentirse bien, de relajarse, uno puede ir a acompañarse por amigos, uno puede practicar deporte, uno puede consultar a muchos asesores que de alguna forma pueden, en base a sus conocimientos o su experiencia, pueden recomendarte algún consejo. Pero lo cierto es que en uno está todo el saber necesario para conseguir aquello que dice desear. Le falta saber ese camino y por otro lado tener la energía suficiente y la dirección adecuada para conseguir esos deseos que al fin y al cabo van a conformar tu propia vida. En uno están esas claves y en uno están también los propios obstáculos que de alguna manera a través de nuestro desarrollo personal y social nos hemos ido imponiendo. Espero con este haberles aclarado de alguna forma algunas de sus dudas, aunque habrá muchas más oportunidades a través de otros vídeos para poder responderlas. Muchas gracias. Para entrevistas pueden contactar conmigo en el teléfono 626 67 33 22 o en cualquiera de los profesionales de la Escuela Grupo 0.